Chocó a 220 kilómetros por hora en un peaje. El conductor de 21 años murió en el acto. El auto quedó totalmente destrozado. Imágenes sensibles. Las partes volaron 70 metros. Impresionantes las imágenes. Presten atención. Y esta imagen que es captada por la cámara de la cabina de peaje. Sí, exactamente. Fíjate, el que conducía esa camioneta, un joven de 21 años de edad. Lo que llama mucho la atención es que lo que hace es apuntar directamente a la contención de la cabina de peaje. No a la barrera, sino que directamente a la cabina de peaje, a la contención. ¿Ves una bola de fuego que sale despedida? Bueno, es el motor de la camioneta. Sí, fíjate, fíjate el fuego que va a lanzar ahora. ¿Ves esa bola de fuego? Bueno, es el motor de la camioneta. Impresionante. 70 metros, sí, 70 metros de lugar quedó. A ver, lo que no entiendo, o sea, tratando de analizar la mecánica del accidente. Nunca dobló. Eso es lo que iba a decir. Fue directo. Pierde el conocimiento antes de chocar. Hay algo en el estado porque, por lo menos, el cuerpo generalmente reacciona solo y uno tiende a mover el volante. Sí, un suicidio. Fue al medio. ¿Es eso? Sí. Es tremendo. Es tremendo. Muy rápido. Las causas se están investigando. Esto ocurrió en Chile. Hay una cámara, justamente, que está posterior a esta, que se ve la parte de atrás de la camioneta. Y lo que se observa es que en ningún momento toca el freno. En ningún momento tira a frenar la camioneta. Yo creo que se volantea nada. E incluso, en la cámara anterior, se ve que pasan más despacio y que aceleran. En vez del conductor de frenar, acelera. Bueno, habría que ver qué fue lo que ocurrió. Pero en vez de frenar, acelera. Puedo jugar una hipótesis. Insisto, perder el control de tu cuerpo y que el pie quede pesado y se vaya al fondo. Yo creo que hay, me parece, no sé si coincidís, me parece que puede haber dos hipótesis. Una, claramente, puede llegar a ser la interpretación de que quería quitarse la vida. La otra es que estaba conduciendo a una elevada velocidad. Justamente, esto que están viendo, perdón, me voy a correr, Seba. Sí. Lo que son los muros de contención fueron colocados, porque en muchas oportunidades, este tipo de accidentes hacía que los vehículos chocaran directamente contra las cabinas de peaje. Correcto. Que terminaban matando a los trabajadores del lugar. Claro. Entonces, por eso pusieron estos muros de contención. La otra es porque ha pasado que vehículos de gran porte, como camiones, directamente apuntaran y chocaran contra estos muros. Si la persona estaba conduciendo a una elevada velocidad y sabía que el vehículo tenía algún problema mecánico, que no sé si se va a poder comprobar después de lo que estamos viendo, lo que pudo haber hecho es, cuando vos sabés que tenés que chocar, lo que hacés es elegir hacia dónde. ¿Se entienden? Es tremendo. Impresionante la imagen.